Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Vera y como pudiste ver en el título del video hoy nos encontramos en el Parque Bicentenario Metropolitano de Toluca, Estado de México así que si quieres conocer este lugar junto conmigo, quédate a ver el video hasta el final el Parque Bicentenario Metropolitano cuenta con más de 15 hectáreas de áreas verdes y lugares para practicar deportes como fútbol, soccer, básquetbol, ciclismo y hasta skateboarding este lugar es ideal para los amantes del deporte o si bien quieres pasar algún ratito en familia o con amigos su horario es de lunes a domingo de 7 de la mañana a 6 de la tarde una de las santas ventajas del Parque Bicentenario es que obviamente es pet friendly así que puedes traer a tus animalitos, puedes practicar como ya te he comentado deportes y actualmente ya puedes ingresar sin cubra de paz el Parque Metropolitano Bicentenario también cuenta con un área de estacionamiento completamente gratuita y vigilancia en todo el tiempo en el que el parque está abierto además de que en esta parte de atrás también hay una zona donde se imparten talleres culturales y de cuidado ambiental a lo largo del parque te podrás encontrar con estos mapitas que obviamente te indican donde está cada área del parque y obviamente personal que siempre está al pendiente pues si tienes alguna duda y bueno amigos uno de los tantos atractivos de este lugar es que tiene varias áreas para practicar deportes ahorita nos encontramos en las canchas de básquetbol y como pueden ver son súper amplias están muy cuidadas así que si o si tienes que venir a conocer este lugar otra de las tantas ventajas del Parque Bicentenario es que obviamente es súper inclusivo y a diferencia de muchos otros cuenta con un área de skateboarding por si son un poquito más amantes del extremo así que otro punto a favor para este parque bueno amigos aquí a mis espaldas se encuentra la pista de patinaje que yo no tenía ni idea de que estaba no sé si recientemente la hicieron o ya estaba porque hace mucho visité este lugar y no la recuerdo pero bueno pues igual si le dan al patinaje este es un lugar súper ideal y bueno amigos aquí a un costado mío se encuentran todos los campos para practicar fútbol, soccer y también la trota pista así que de verdad vengan a hacer ejercicio este parquecito abre súper súper temprano y se los recomiendo y bueno amigos eso ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado mucho y más que nada que vengan a visitar este lugar ya saben que pueden mandar sus fotitos a mis redes sociales yo les mando muchos besos y chao ya se levantan sus vamos a darle un saludo y ya se levantan sus tenthos y ya se levantó y ya se levantó y ya se levanta y ya se levantan sus Gracias.